Hi youtuberos, aquí al habla Dracon y bueno, estamos en... os quería presentar un mapa en el LOL, esto será como... esperad, esto será como capítulo 1, bueno, capítulo 1 también, para presentaros el mapa, da igual los capítulos, con que lo veáis, suficiente. Y eso, os quiero enseñar el mapa junto a Efraín Peris, que grabaré algunos vídeos con él y le ayudaré también, el a mí, etc, etc, mutuamente, claro. Y eso, el mapa que he elegido es este, está en proceso beta, el bosque retorcido, tamaño de equipos 3, permitir de espectadores, eso da igual, tipo partida como sea, nombre va a ser Efraín aquí. Bueno, yo ya lo invito, como yo ya lo invito, no pasa nada. Vale, invitar a Efraín Peris, ahora que se una, y cuando acepte... Bueno, esto es que nos estamos preparando para grabar. Vale. Añadimos botch, voy a preguntarle si quiere botch. Es que no puedo hablar conmigo por Skype esta vez, porque creo que... No soy muy seguro de lo que me ha dicho, no es que tenga un problema, es que... No... No sé, no lo puedo decir, es que no sé qué decir, que no puede conectarse en otras palabras, por motivos X. Y bueno, vale, pues eso, añadir botch. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a poner los... Bueno, Maestro Yi va bien. Y al Reneketón, Reneketón, este es muy bueno, creedme. Solo se puede en Principiante, porque está Efraín Peris con el nivel 9, creo. O no sé cómo será la mecánica esta. Y bueno, eso, vamos a comenzar ya a grabar. Le voy a preguntar si así bien. Creo que sí, sí. Pues bien. Pues eso. Así bien. Pues comencemos. Y eso, vamos a elegirnos a nuestro personaje preferido, ¿no? El que queramos. A ver qué coja. Doctor Mundo va bien. O a listar. El que mejor le sea, vamos. Vale. Como los bots son principiantes, no pasa nada, tampoco. O sea, que yo seré Maestro Yi. Un Maestro Yi con un Maestro Yi, da igual. O bueno, para tener más de esto, Boliviar. Sí, sí, Boliviar. Pues eso. Vamos a empezar así. Y yo me voy a elegir curar y prender. Y eso. A ver qué tal esta partida. Como veis, es beta. O sea, que habrá esperado para la completa. No sé qué tiene este mapa aún, porque de veras no lo he jugado. Y eso. Vamos a esperar que nos traen estas novedades. Ahora tendremos que esperar a que se cargue. Bien, bueno, pues... Ellos ya están invocados, como no. Son bots. Y eso. Vamos a ver cuándo se nos carga. Bien, bueno, pues aquí estamos de vuelta ya. Ya está esto cargado. Del todo. Bueno, y ya vamos a empezar. Cuando la máquina Boulouac. No sé, francés. Cuando esto quiera. Y eso. He parado y ranudo al vídeo. En un momentín. Y bueno, parece que es un mapa muy... No sé. Captura altares para aumentar tu poder. Pues este mapa... Creo que está muy bien logrado. En serio. Está bien, está bien. Vale, vamos a comprarnos lo esencial. Sí, está muy bien. En serio. Muy bien hecho. Felicito a los del LOL también por traernos uno nuevo. Dios, qué efectazos. Es como el bosque retorcido normal, pero en otro diseño. Y está muy, muy bien. Y consiste en esto en capturar altares, creo. Captura los altares enemigos. A la próxima jugaremos con personas de verdad. Esto era una... Una prueba. Y eso. Pone que se van a desbloquear. Creo que consiste en capturar los altares de alrededor. Se han generado súbditos. Parece ser. Y eso. Vamos a ver si... Si podemos ganar. Bueno, contra bots principiantes, como no. Pero era para ver esta pequeña introducción. A ver qué tal. Sobre cómo es el mapa. Y eso. Vamos a ver. La próxima ya con gente real. Es que en serio. Es clavadito al... Al otro. Vamos, va. Nada, nada. Nada, nada, nada. He usado prender para nada. En serio. En serio. En serio. No pasa nada tampoco. No pasa nada tampoco. Vale, me voy a donde es abajo. El que se quede ahí. Y bueno, ya hemos empezado con mal pie. Ah, y con mal pie. Además, los bots es que no piensan mucho tampoco. Vale. Vale, vale. Bueno, pues eso. Vamos a ir leveando un poco. Por el momento no pasa nada. En serio. La música y todo está muy bien hecho. A ver si puedo contra el Renekton que me está huyendo. Dios, Dios, Dios. Vale. Vale, se me escapa. Pero he podido contra él. Y ahora me voy a ir porque... No, maestro, ya está allí. No sé por qué no baja. Tampoco... Es que como es de principiantes, pues... Pues pasa lo que pasa. Es que son idiotas los bots. En serio. Son idiotas. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De repente... Vale, vale. Ya está, ya está. Todo perfecto. Vale. Es muy fácil de atraparles y ganarles. Porque creo que esto es pan chupado. De principiantes. Como que... Como que qué. Y bueno, esto... Están... Están capturando altares. Y yo no sé cómo va esto en realidad. Pero... Se supone que debo de... Debemos de capturar estos dos altares. Creo yo. Creo yo. En realidad no lo sé muy bien. Ahora vamos a ver... Si podemos capturar este. O qué hay que hacer. Porque no... No entiendo. En serio. No... No entiendo qué hay que hacer. Con esos altares. Bueno, pues vamos a coger un poco de velocidad. Me voy a ir. Voy a despistarle. Creo que lo he hecho bien. Ah, pero no sé qué... ¿Por qué me he ido? En serio. ¿Por qué me voy? Soy idiota. En serio. Qué novazo. Pero qué he hecho. Vale. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. No. Vámonos, vámonos. Bien, bien, bien. ¡No! Vale, vale, vale. Qué idiota que soy. Es que no sé por qué. Es que ha sido... El fail ese es que... El bolidear se me ha ido directamente a los súbditos, tío. Pero esto qué es, en serio. ¿Esto qué es? Se me han ido como si los quisieran follar o algo. En serio. Es que se ha ido directamente a ellos. Si no se puede, en serio. Pero ahora ya da igual. Epa, ¿para qué me compro resistencia mágica? No sé. Bueno, ahora ya está. Vamos a ver. Vamos a entrar en armadura. ¿Qué quería comprarme? ¿Qué quería comprarme? Bueno, luego lo vemos... No, espera. Sí, luego lo vemos que Renectón está ahí. O como se llame. En serio, ¿cómo? En serio, ¿cómo me...? ¡Oh! En serio. Tío, ¿cómo me pueden matar a mí? Yo que soy nivel 22. Efraín lo entiendo. Aún tiene que ir aprendiendo mucho. Y he aprendido durante todos estos... Todas estas de esto. Pero que aún tiene que... Espera, me he rayado. Digo que aún tiene que aprender de todo. Porque vamos... Porque aún le falta mucho. Igual que a mí me faltarán unas cosas. Que otras. Pero a él también le falta de lo suyo. Aunque no... No le estoy diciendo no ni nada. Porque yo no insulto a la gente de esas maneras entonces. Y ni quisiera. Porque... Porque no me gustaría hacerlo, vamos. La última vez que lo hice me sentí mal. Y ya, a partir de ahí, pues... Mejorado como persona. Lo sabrá Fraín. Y eso. Vamos a ver si... Podemos ahora con Maestro Yi. En serio, es que se me van a los súbditos. No lo pillo esto. El Bolivar se me ha ido a los súbditos. En serio. No, 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 no. No te me huyas. Vale, vuelve aquí. Vuelve aquí. Toma. Bien, bien, bien. Vale, vale. Vámonos que nos vamos. Vale, vale. Vale. Es que los bots son principiantes. No... No hay de otro tipo encima. Vamos a liberar un poquillo. Aunque tenga este nivel. Pero bueno. Al menos a ver si podemos hacer algo. Y eso. Ahora vamos a... Esta vez voy a usar ulti. Porque ya de todo el rato tenerla ahí. Pues como que... Como que eso. Señor. Bueno, pues parece ser que vamos ganando. Porque como lo he dicho. Son principiantes los bots. O sea que no hay... No tenemos ningún problema con ellos. Y eso. Yo ahora me voy a recuperarme. Necesito hacerlo. ¿Y qué me quería comprar? A ver. Estos tienen... Estos tienen... Mágico. No. No tienen mágico. Vale. Ah. Lo que quería comprarme era una armadura de guardo. Eh, mira. Me voy a comprar antes de nada. Velocidad de ataque. No sé por qué. Pero me apetece. Y... Sé que está mal la build. Pero por probar otra cosa para Boliviar. A ver si le viene bien. Y creo que ya. Luego veremos dónde está la armadura de guardo. Porque ya... Ya no me acuerdo. No quiero perder el tiempo. Mientras ahora... Mientras estoy caminando hacia el enemigo. Veremos dónde está. Ah, ¿me puedo comprar? Ah, no, no. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Efraín aún así... Aunque sea principiante... Eh... En el juego... Creo que lo hace bien. En realidad. Cuesta aprender de LOL. Y bueno... Conforme pase el tiempo... Él verá... Lo que sucede en el juego. Practicará más. Y ya verás cómo... Cómo podrá... Conseguir un buen LOL. Buenas partidas, me refiero. Eh... Vamos, va, va, va. Y el maestro allí... Vale. ¡Oh, oh, oh! No, no, no. Lo... Ala, ala, ala. Da igual. Me voy a lanzar. Me voy a lanzar a él. Con ulti todo. Con ulti todo. Toma. Pues bueno. Ahí estamos, chavales. Ahí estamos. Bueno. En cuanto a la velocidad del ataque... Le he mejorado gracias al arco curvo este. No tendría que haberme comprado eso. Pero... Como son principiantes... Da igual lo que me compre. Ya lo he dicho mil veces. Y eso. Que tenga cuidado Efraín también con esta... Ahora le voy a ayudar. Bueno, no. Está Nequetón aquí. Pero voy a ayudarle en un momentín. Bueno, no. Creo que no necesita ayuda. No, no necesita ayuda. No, no necesita ayuda. Bien, bien. Vale, vale. Perfecto Efraín. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver ahora qué tipo de... Estampidilla le podemos hacer a... Al Renectón este. Que en realidad si fuera una persona... Igual ya me hubiera machacado. No sé yo, eh. Bueno, menos mal que tengo aquí... Algo de subditos para poder... Le vea... Ay, junglar, que diga. Bueno, vamos a junglar un poco más. Mira, me dan vida, tío. Ah, vaya, vaya, vaya. Igual tengo robo de vida o algo así. No sé, no sé. Igual los de estos darán vida. Los enemigos esos jungladores o como coño se llamen. Vale, viene a por mí. Es idiota. Voy a poder con él. Y lo sabe. Sabe que voy a poder con él. Lo sabía. Voy a poder con él. Se lo he advertido. Pero él que haga lo que quiera. Yo ya se lo he dicho al bot. Pero como no razona... Pues nada. Mira, ya que tengo ulti, aprovecho. Y ahora me voy a base. Ahora ya me voy a base. Porque estos bots no junglean ni nada. Y ahora vamos a ver... ¿Qué podemos comprar? Uf, malla de espinas. Preferiría otra cosa. Tienes 200... Oh, esta está bien, en serio. ¿Esto es nuevo? En serio, esto para Boliviar le vendría bien. Creo que a ver lo que hace. Al matar o ayudar a matar... Obtienes 200 PV durante 5 segundos. Imagínate. Bien, bien, bien. Eso también está bien, además. Y además para un tanque... Lo necesita también. Parece que no, pero lo necesita. Ahora vamos a ver si... Podemos acabar con este de nuevo. ¿Qué podremos? Estoy lo suficiente fideado. Como... No estoy fideado del todo. A ver, pero que estoy lo suficiente como para matar a Renekton. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ala, ala, no me digas. Ah, ha capturado la... De esta rara. Eh, mira tú que morro. Ale, vete ya, vete ya, vete ya. ¡No! Se le va el prender ahí. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? En serio. Se le ha ido el prender justo en esa vidita. Lo... Lo de rabia que me da. ¡Dios! Lo de rabia que me da eso. Che. En esa última... ¡Oh! Es que no le tendría que haber dejado escapar. Va, va, va. Nada. ¿Otra vez? ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a Frayna ahora? Bueno, nada. Da igual. Eh, me da igual que me ataque torreta. En serio. Es que me la suda. Va, ven aquí, chulo. Ven aquí. Ven aquí. Me da igual que me ataques torreta. Es que me da igual. Sinceramente me da igual. Es que me da igual. ¿No ves que me voy a seguir curando? Ay, señor. Lo que se aprende en los juegos estos. Va, que me la cargo. Yo... Yo... Yo ya me la cargo. Me da igual que me ataque más porque me la voy a cargar. Vale, ya está. Bien, bien, bien. Bueno, pues eso. Era nada más para enseñaros el mapa. Sé que ha sido una batalla facililla. Voy a seguir matándole. No sé qué hace ahí. Vale, vale. Vale, ahí no me acerco ya. Que si no me mata la torreta de la base. Y como que no. Hostia, hostia, hostia. Me voy, me voy. Vale, me voy. Me voy, me voy. Ah, mira, que habían que capturar estas cosas, ¿verdad? Pues eso, también consiste en capturar eso para que te den... Creo que es más ataque. Si capturas las... Los altares esos te dan un poco más de ataque. Y también es para que lo tengáis en mente para los que jugáis en LOL. Que sugiero que los ataquéis cuando podáis. Y eso. Y bueno, ahora creo que voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Y impactante, ¿verdad? Bueno, no. Quería hacerlo, pero me han pillado. Nada, nada. Vale, vale. Aquí defiendo lo que pueda. Ya veréis, ya veréis. No van a pasar ni rozarme. Vale. Vosotros seguid, seguid. Vamos, pero matadles ya. Así me gusta. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! Y el otro se me ha escapado, que si no le mataba también. Es que le mataba también. Joder. Ahora le mato. Bueno, es lo que tiene un tanque. Y matar y luchar versus principiantes. Bots principiantes. Además, Efraín para su nivel, es que es nivel 9. Y empezó hace nada. Entonces, lo hace bien. Yo creo que lo hace bien. Vale, bien. Vamos a ver si le pillamos. Y podemos... Nada. Pues vamos a por este. Da igual que se nos escape. A por uno que por... A por otro. No, no, no. No te acerques. No. Por idiota. Por idiota. Acaba con él. No, no, no. No, no, no. Vale. No acabes con él. Ve aquí, ve aquí. Efraín, Efraín. No, no, no. Lo sabía. Vete, vete. Vale, lo ha hecho mal. Ya está muerto. Vale. Es que se ha quedado paralizado sin saber lo que hacía. Pero no pasa nada. Entiendo su nivel y todo. Y también ha sido culpa mía lo que ha pasado. No le vamos a lastimar ni nada. O sea, que... Ya sabe. Siempre... Siempre se aprende de algo. Yo también lo he hecho mal. Es que... No sé ni para qué me abalanzo allí, tío. Es que... Soy idiota, soy idiota. Vamos allí. Que me apetece ir. A ver qué tal. Sí, Efraín quiere. Que parece ser que no. Vale. Joder. ¿Cuánta vida? ¡Hala! 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 Vale, vale. Lo que he de aprender también es que no esté tan al tanto de los... De los de esto. De los campeones estos. Vamos, va. Muerto. ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, vete! ¡No, no, no! Lo que faltaba. Lo que faltaba. Lo que faltaba. No pasa nada. Vamos a ver. Vale, están ahí los dos. Tanto uno como el otro. Les he despistado, parece ser. Y eso, vamos a... Vamos a ver si podemos con ellos. Es que creo que Efraín se ha avanzado antes. O he sido yo, es que no sé. Pero creo que el de este ha atacado al más débil. ¡Ens! ¡Buah! Claro, el bicho ese, el Bileman, que se llama, ha atacado al más débil. Bueno, pues eso. También una de las características del mapa es que tiene boss. Muy bien. Muy ingenioso, además. Como el dragón en el bosque retorcido el otro. Pues aquí es como un dragón, pero más avanzado, vamos. Vale, captura, captura. Vale, vale, captura, captura. Tú mientras captura. Yo estaré aquí dándoles a estos. Necesita ayuda. Vale, vale, vale. Vamos primero a por Yi. Y esto se me ha quedado parado, vale. Vale, ya está. Perfecto. Me voy fideando. En vez de tanque, es que parece que soy tanque y de ataque a la vez. Esta build, en serio, también está muy bien para Boliviar. Parece que no, pero está muy bien. Es por experiencia propia que acabo de vivir ahora. En serio. Parecerá una tontería, pero está muy bien. Vale. Pues eso. Vamos a seguir aquí. Y bueno, si se nos... Si se me ocurre alguna característica más del mapa, pues os la diremos. Pero básicamente es eso. Capturar altares. Aquí hay un boss que podréis matar. Facilito, vamos. Facilito cuando estéis fideados. Como un tanque como yo. Y eso, y además posee un diseño mejorado ante lo otro. Ante el bosque retorcido original. Y bueno, pues creo que a mí me gusta más que el otro. Por el momento la lástima es que creo solamente que se puede jugar creando partida personalizada. Y ya. Creo que no tiene más misterio. Ah, Jefraín. Vamos, que uso ulti ya. Va, va, va. No te me escapes. Ahora que tengo esto. Eh, ah, está usando meditación el idiota. Buah, mira que morro. Eh, mira, mira, mira. Mira como se me escapa el Yi. En serio. Buah, mira. Como le odio. Joder. Lo que faltaba. Mira, me da igual que haya torreta. Es que me da igual. Me la suda, me la suda. Me da igual. Me da igual. Ya estoy bastante feed. Es que puedo hasta con todos. Aunque tenga poca vida. Mira, me voy. Estoy super feed. Vamos, esta build es de las mejores. Creo que me la voy a apuntar. Y aún tengo curar y todo. En serio, ¿qué hago? Ay. Le estaba atacando un torreta. No me había dado cuenta con la... Claro, es que con las ganas de que tengo de matar a los bots. Vale. Vale, va, vámonos. Vámonos, vámonos. Nada. Al menos. Vale, vale. Efraín no podía tampoco. Sé que tendría que haberme ido antes, pero... Es lo que hay. Ahora nos podemos poner chispa irónica. Aquí tenemos de todo. Buah. En serio. En serio. Flipante. Flipante. En serio, ¿por qué no me va esto? Vale, vale, ya. Flipante. Flipante todo el build que me estoy metiendo. ¿Habéis visto algún... Buah. Es que... En serio. Flipante. Sé que está tardando mucho la partida, pero si estuvieran difíciles los bots sería mejor. Y mira, los súbditos ya... Ya están... Bueno. Están aguantando ahí bien. Y eso. A ver. Cuanto menos dure la partida mejor. Ahora veréis como puedo contra dos a la vez. Además, es que son bots principiantes. Lo he dicho. Tampoco tienen tanto misterio. No sé por qué me flipo mucho. En realidad no me estoy flipando. Solamente digo eso nada más. No sé qué queréis que os diga. También. Me puse una build tremenda. Es que en serio. ¿Os parecerá una tontería hacer build de ataque? Pero... Pero sirve. Sirve un montón. A partir de ahora me veréis en las partidas haciendo boli de ataque. Más defensa, claro. Pero parte de ataque. Ya veréis. Va a tener resultado. Es que va a tener resultado. Es que puedo ya con el G. Y así como así. Es que puedo con todos. Ya como sea, pero puedo con todos. Y no me han quitado ni la mitad de vida. Dios. Es que tengo chispa irónica y de todo. Buah. Tremendo, en serio. A la próxima jugaremos con personas de verdad. Y veréis, veréis. Menos mal que esto está grabándose. Que si no. Vale, bien, bien. Vamos bien. Ya está. Ya hemos acabado. Bueno, pues eso. Espero que os haya gustado también las características y eso. Y nada más que comentar, tampoco. Y la cantidad de súbditos que se me han puesto aquí. Buah. Y ahora tengo que petar a todos, en serio. Buah, da igual. Ya vamos a petar inhibidor. ¿Ya para qué? Uso hasta ulti, ya me da igual. Y eso. Ya está. Ganada. Bueno, es lo que tiene tener ventaja. Es lo que tiene tener ventaja. En todos sus derechos y todo, vamos. Eso. Creo que ya las características os las pondré en el... En lo que es la descripción. Efraín también lo va a añadir a su lista de reproducción para que lo podáis ver en su canal. Por si estáis suscritos a él, pues hala. Para que también en vez de que así a él le quito un peso encima por si iba a hacer, pues eso. El nuevo mapa de LoL, por si lo iba a probar. Pero bueno, yo no sé lo que iba a hacer él. Yo solamente digo lo que puede ser que hiciera. Lo más exacto, vamos, pero no es que acierte. Y eso, ya hemos acabado. El vídeo se me está lagueando un huevo, un huevo, un huevo. Ha durado 30 minutos. 35. La rondando por 35. Y qué más os voy a decir. Nada más. Que os espero hasta la próxima. Y que os suscribáis, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!